LUNA MUJICA Chicos, por acá. León, Diana, vení a entrevistarte. Hola, Diana. Gracias por darme la exclusiva y complementar lo que hicimos antes. Luis Fe, mi camarógrafo. Encantado, León. Hola, ¿qué tal? ¿Estás listo? Sí, creo que sí. Tres, dos, uno... Grabando. Cuéntame, León. ¿Quién fue Luna Mujica para ti? ¿Y qué tanto la conociste? Luna es la persona que me inspiró a escribir las canciones que me han llevado hasta ahora donde estoy. Canciones como Júrame, Pedazo de Luna, fueron escritas en momentos decisivos de mi vida y en nuestra historia de amor. ¿Luna fue tu gran amor? No quisiera incomodar al que ahora es... No, 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 no te preocupes. Estamos hablando del pasado. Luna no fue. Es y será siempre el gran amor de mi vida. ¿Y si fue o es tan importante para ti? ¿Por qué traicionaste esa confianza? Ese amor que sentía ella por ti y la abandonaste. Disculpame, Diana, pero yo nunca la traicioné ni la abandoné. Yo siempre fui fiel. ¿Estás seguro de lo que dices, León? Tanto como el que la amo hasta el día de hoy. ¿Sabías que ella estuvo presente en tu último concierto en el local de Surquillo? Lo supe después de que pasara toda la tragedia. Pero tengo un recuerdo de ella que me dejó ese día. ¿Tú la viste o hablaste con ella? Me pareció verla, pero sí la escuché y pude sentirla. Y este pañuelo es una prueba de que ella estuvo ahí. ¿Cuánto tiempo duró su historia de amor? En realidad, un mes, más o menos, pero no. Nuestra historia de amor aún no ha terminado. Pero sí, ella no está con nosotros, León. ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres con eso de que su historia aún no ha terminado? Esa pregunta me gustaría responderla fuera de cámaras. Sí, claro. Corte, Luis B. Corte y queda. Me has dejado emocionada con tus respuestas, León. Es increíble el contraste que existe en las dos entrevistas. ¿Las dos? Sí, entrevisté a Eus hace unos días. La forma en la que él lleva el luto es tan diferente al amor que tú sigues sintiendo por mi amiga. Que me dejas pensando. ¿En qué piensas? No, ahora no te puedo responder. Yo también tengo que procesar toda esta información. Diana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Luisfe, ¿podrías esperarme en el carro, por favor? Sí, claro, por supuesto. Encantado, León. Suerte. Mucho gusto, Paula. Dale, te acompaño. Gracias. ¿Qué querías preguntarme? ¿Tiene que ver con lo que querías decirme fuera de cámaras? Necesito que me escuches muy bien. ¿Existe la posibilidad de que Eus haya manipulado a Luna para darle su apellido a Luz? ¿Qué querías decirme fuera de la Luna para darle su apellido a 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 Luna para darle su